Con una significativa inversión de Corfo e Inacap, que se adjudicó el proyecto, se pondrá en marcha para el norte del país el Hub Global Tarapacá, que será el primer espacio corporativo destinado a fortalecer la innovación y el emprendimiento. La iniciativa incorpora a empresas privadas, universidades y emprendedores que conformarán la red de socios del Hub. Los recursos involucrados significan un aporte de 450 millones de Corfo y 150 millones de Inacap para un proyecto de tres años. Con Inacap viene a cerrar los espacios de trabajo para la innovación abierta, en donde se van a encontrar empresas, universidades, laboratorios y emprendedores con proyectos interesantes conectados con tres industrias principales de Acá de Tarapacá, partiendo por minería, energía y logística. Y con unas transversales en temas de automatización, prototipeo rápido y la economía circular, que también es un factor clave que nosotros estamos focalizando acá en nuestra región. El proyecto Hub Global tiene una proyección de tres años y será implementado en el edificio de Bolívar 335, donde hace algunos años funcionó la tesorería regional. Vamos a canalizar todos los esfuerzos de la gerencia de innovación y emprendimiento dentro del Hub para apoyar proyectos de manera específica. El proyecto Hub en esta fase, lo que nosotros estamos financiando, es la puesta en marcha, la habilitación del edificio que está ubicado acá en Bolívar y todo lo que es la implementación y la animación que va a suceder durante estos primeros tres años de gestación. Y luego de eso, todos los concursos, vamos a tener programas especiales que también van a estar en torno al Hub. El proyecto considera que el desarrollo de la innovación y el trabajo con empresas y personas redundará también en aumentar los negocios y la generación de empleo. El Hub va a tener distintas instancias de innovación abierta, en donde los emprendedores o empresarios incluso se van a encontrar con situaciones o concursos que lo van a liderar incluso con empresas privadas, con la colaboración de Corfo, en fin, va a haber una serie de actividades que van a orientar a la generación de empleo. El edificio remodelado contará con una superficie operativa de 600 metros cuadrados, con salas de reuniones, de capacitación, laboratorios, acorde con su condición del primer Hub global de la macrozona norte.